A ver, ¿qué voy a comprar? Me voy a comprar el papel higiénico. ¡Mamá! ¿Me puedes comprar ese juguete? Jorge, no. Ponlo para atrás. Déjalo ahí. Ya estás muy grande y tú tienes tantos juguetes. Mamá, yo sé que yo tengo muchos juguetes, pero yo quiero eso. Jorge, ya te dije que no. Y hazme caso, por favor. ¡Ay, mamá! ¡Cómpralo! ¡Oh! ¡Jorge, no es no! Y si tú no calmas, te van a llevar a ese hombre. ¿Quieres que te lleve? ¿Sabes qué? A mí me gusta. Ese es mi hijo. Yo te lo compro.